Mi nombre es Enot Rubio, presidente del Comité Salvadoreño El Piche. Y en esta ocasión quiero hacerles un llamado para que se unan al esfuerzo del Comité Salvadoreño El Piche y de muchas organizaciones que estamos enfocados en ayudar a la banda de El Salvador que nos representará en el desfile de las Rosas este 1 de enero de 2013. La verdad es una alegría ser parte de este gran esfuerzo y por tal motivo estamos realizando una fiesta, una cena de gala donde queremos que usted se una al esfuerzo del Comité Salvadoreño El Piche. Por favor, llámenos al 323-697-4248. La fiesta será el próximo sábado 24 de noviembre a las 6 de la tarde. No se olvide, llámenos al 323-697-4248. La fiesta será el próximo sábado 24 de noviembre a las 6 de la tarde. La fiesta será el próximo sábado 24 de noviembre a las 6 de la tarde. La fiesta será el próximo sábado 24 de noviembre a las 6 de la tarde. La fiesta será el próximo sábado 24 de noviembre a las 6 de la tarde. La fiesta será el próximo sábado 24 de noviembre a las 6 de la tarde. La fiesta será el próximo sábado 24 de noviembre a las 6 de la tarde.